Esto es Frecuencia EMA Amor por el ciclismo Cuáles fueron sus mejores tiempos en el deporte federado Y cómo ha visto el nivel del ciclismo de mountain bike en la isla Comparativamente con Estados Unidos Donde él ha tenido la oportunidad de viajar frecuentemente Valiente también nos lleva a través de su pasión por la radio La alta y baja en su carrera Y la magnífica oportunidad que se le ha presentado Estar junto a El Coyote en el programa La Jungla de La X También hablamos de su vida como bloguero en YouTube Cómo crecer en las redes sociales Y las veces que se ha ido viral por su contenido irreverente y gracioso en la plataforma Recuerda por favor dejarnos una valoración de 5 estrellas Donde quiera que escuches este podcast para seguir llegando a más personas También visita nuestro blog easyendurance.wordpress.com Para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos Y si andas por Facebook Date una vueltecita por nuestro fanpage Easy Endurance Para que conozcas todo lo de nosotros De los podcasts hasta los artículos y todo lo que estamos haciendo Así que antes de terminar quiero decir que estoy sumamente agradecido Con que José Valiente haya aceptado la invitación a mi podcast Valiente en una ocasión contó conmigo Para formar parte de uno de sus proyectos en radio Y eso por algunas razones no se pudo cuadrar Pero yo estoy sumamente agradecido de que él me haya considerado Y sin nada más que decir nada Desearle feliz navidad en este mes de diciembre Y que tengan un excelente año 2020 Vamos a hablar con José Valiente en Frecuencia EMA Bien amigos y finalmente se nos dio Hoy en el podcast vamos a conversar con el locutor Estrella de este país Y también ciclista estrella Te voy a dar un dos por uno José Valiente de la X José, gracias por estar en el podcast Llevaba un tiempito tratando de coordinar esto Y ya por fin estamos aquí ¿Cómo estás José? No, no, para mí es un placer de verdad Este, yo creo que este es mi segundo podcast que hago El segundo podcast, este Y no, no, súper pompeado Estaba loco por venir para acá, creo que sí Tú estuviste en Muevete en Bici Exacto, ese fue el primero El de Ylenia y Egi Que también son compañeros podcasteros Yo soy de los pioneros de ese podcast Yo fui como el episodio en los primeros Los primeros ahí Así que saludos a Ylenia y a Egi José, obviamente yo quiero hablar de dos cosas Obviamente el ciclismo y el deporte Porque esto es un podcast que va más dirigido al deporte Pero también veo áreas gufiadas e interesantes En lo que tú haces, ¿verdad? De la locución, de estar en las radios De estar en las redes, que eres un bloguero Así que vamos a tratar de combinar las dos cosas Estamos aquí para contestar preguntas Empezamos por el ciclismo Bien basiquido ¿Cuándo tú empiezas a montar el ciclismo? Yo, bueno Si hablamos de la primera vez que corrí bicicleta Pues obviamente fue de nene Este Menos de 10 años, que se yo De chamaquito Pero La primera vez que yo Corrí ya bicicleta Mountain bike Fue mountain bike Lo primero que hice Con mi papá Estamos hablando de Yo tenía Yo creo que 11 años O sea que Este Probablemente fue como en el 95 O 96 ¿Tú tienes ahora qué edad? Yo tengo 34 años Papi, estamos iguales Yo tengo 34 34 años Pues debió Debió haber sido como 95 96 Fue la primera vez que Mi papá me ha regalado ya una bicicleta Que Para ese tiempo Las mountain bike Todavía tenían horquillas rígidas Y eso Ajá Y esa fue la primera Bici pro Como quien dice Que yo tuve Ahora tú mencionas a tu papá Y eso es parte Importante De lo que yo quería hablar Tu papá Es bien conocido En el ambiente Mecánico ahora mismo ¿Verdad? De bicicleta De los más reconocidos Pero también Él corrió bicicleta Y ha sido un ciclista hábil Toda su vida Sí Por él Yo empecé a correr bicicleta Mi papá Desde Por ejemplo Yo que soy de Corozal Hay cuentos de mi papá Corriendo bicicleta en Corozal O sea, él de chamaquito Ya desde mi edad Él ya era un tipo Bien habilidoso en la bicicleta Y pues ya cuando Él se mudó para acá Para la red metropolitana Pues ahí entonces Yo creo que él tuvo también Este No sé si Lo primero Yo creo que lo primero Que él hizo fue correr Este Como afina Camellas Sí, Camellas Y pues de ahí Es que empieza Pues obviamente Esa influencia De De estar en las tiendas De bicicleta Cuando yo venía Quedarme con él Para San Juan Pues íbamos mucho A la tienda de Poli Que era una de las tiendas Más conocidas Autocycling Y de ahí empieza entonces Ese interés Esa era la de Isla Verde ¿Verdad? Él primero estaba Frente al Vanderbilt Ok Ahí fue la primera Por lo menos Donde yo primero estuve Fue ahí Este Que ahora es una pizzería O algo así Ahí fue donde Y tu papá O sea Siempre te impulsaba Que le metieras a la bici O tú Simplemente absorbiste El ambiente Y dijiste Baby yo le quiero meter A esto también Pues hermano La realidad Que fue raro Porque yo pues Veía a mi papá Los domingos Este Yo me crié con mi abuela En Corozal Y los domingos Pues él cogía Y se llevaba la bicicleta Para Corozal Y entonces pues Nosotros corríamos bicicleta Con los panas Un par de panas De Corozal Que corrían Ahí con las licras Y toda la cuestión Y nos íbamos a dar una vuelta Acá siempre corríamos Por la calle Mountain Bike en la calle Y otras veces Pues el expreso de Corozal Este Lo que es el desvío de Corozal Pues eso estaba en construcción Y había unas rutas brutales Por ahí O sea Y nosotros pues Nos íbamos a ir los domingos Este Pero entonces La semana Pues obviamente Yo corría por el barrio Pero no distancias O sea No hacía kilómetros Los domingos Era el día Que yo corría con mi papá Está interesante Que tú menciones Que obviamente Te criaste con tu abuela Y veías a tu papá Los fines de semana Yo también Soy de un matrimonio Separado Esto Pero ahora hermano Lo que se ve en tu blog Lo que se ve afuera Es que tú tienes una relación Con tu papá Y bien gufiada Yo creo que tú Bueno no me voy a tirar Tan hardcore En el podcast Pero yo creo que tú Le pudieras hablar mal A tu papá Y él te respondería Como que Sí pues sí Sí a veces Te voy a decir A veces a uno se le pasa Se le trata Porque yo lo veo Como un pana La verdad es que Mi papá es mi pana Este Y pues Tenemos la suerte Ahora de que vivimos cerca Yo vivo como a Dos minutos Donde él vive Este Y no Mi papá es un vacilón O sea Mi papá es un personaje Entonces el que lo conoce Sabe que mi papá está bien loco Y Y Es un vacilón Yo no diría loco Pero particular Sí sí Lo que uno ve en el blog Lo que Mi papá es un tipo bien real Este Y No va a esconder lo que es Y eso es lo que hay ¿Tú crees que Tu sentido del humor Se lo debes a él? Claro definitivamente Y no solo a él Este Yo creo que Este Mi tío Mi abuela Aunque no sale mucho en los blogs Mi abuela es una bully Bien brutal Es algo que está en la familia Yo creo Y mi mamá Este También es así Mi hermano es alguien Que no sale mucho en el blog Porque vive en Estados Unidos Pero mi hermano Tiene un humor negro ¿Sabes? Nasty Exagerado Sí La familia es así La familia es así Yo me morí de la risa Con tu papá Yo nunca lo he conocido personalmente Yo conozco obviamente Desde que es mecánico Y demás Cuando compré unos insectos Por eBay Para sanar el árbol Yo dije Cabrón O sea Este tipo realmente Es un tipo particular Sí El que no El que está escuchando Verdad Y no vio eso Pues El árbol Un árbol de ciruela Creo que era cirueta No Acerola De acerola Pues estaba enfermo Y él leyó que con unos insectos Y qué sé yo Pues el mando a buscar los insectos Por internet El mando a buscar dos veces Pero los malditos insectos Se mudaron Ya no estaban en el árbol No sé qué Pero se curó el árbol La verdad es que mejoró Pero los insectos Se mudaron de árbol Se fueron por otro lado No sé Anuncios engañosos Sí Anuncios engañosos Vale En la bicicleta Tú Todavía Verdad Hasta hace meses Quizás Competía A un nivel bastante bueno Dentro de aficionados Pero tú también estuviste Como quien dice uno Dándole duro En las categorías Y en la federación Sí ¿Cómo fue tu progreso De empezar a correr Bicicleta a tu papá Hasta llegar a competir? Pues mira Este Yo Dentro de esos días Que yo sabía correr Con mi papá A veces yo venía acá Al área metro Y corría con él Y con el grupo Él corría Ahí estaba Este Rafael Ramírez Que él es un abogado Y es contable Bastante conocido En el ciclismo Y él tenía un equipo De ciclismo Y entonces pues Yo corrí varias veces Con ellos Un día Nos fuimos a correr Para Era una ruta en Salinas Salimos desde el albergue Hicimos una ruta Como para Santisabel Y terminamos subiendo La piquiña Y él vio que yo Pues La realidad es Para lo que poco Yo entrenaba Que era una o dos veces A semana Que no era ni entrenar Era correr Sí, era Exacto, darle Pues él vio Que había un potencial Y me invitó A un día A una corrida del equipo Que era el equipo Proxtel Eso suena Eso suena A Tour de Francia Sí, sí Pues ese es el mejor equipo Que ha venido a Puerto Rico Pues la gente puede decir Que Caico Pues sí, Caico eran los más duros Pero nosotros éramos Los mejores que la pasaban Caico estaba duro Sí, no Caico era el cuco Pues nosotros Proxtel era como el equipo Que le hacía la competencia A Caico Como se podía La mayoría Éramos jóvenes Y de ahí salieron De ahí salieron muchos Frensito Estuvo en ese equipo Frensito salió Y yo entré más o menos Como al otro día Que él salió Ok Este Felipito Muchísimos ciclistas Y entonces pues De ahí fue Como que Perdóname Yo ya había empezado Mi primera carrera De camellas Fue en Guayama Porque mi novia es de Guayama Y ella me dijo Mira aquí hacen una carrera Bien brutal Y yo dije Pues yo me compro una camellas Y empecé Como te digo A correr bicicleta Dos veces en semana Y hice esa carrera Y después La otra carrera Creo que era Vega Alta Y ya yo estaba Entonces con Vega Alta Y en esa carrera De Vega Alta Yo estaba ya Con el equipo Y ese fue El inicio mío De correr Ruta Digamos Lo que es pro En Puerto Rico Y de ahí te mantuviste Corriendo pro O estuviste en selección O nunca llegaste Llegué hasta la empresa Selección Este Acuertelamiento Este Y eso pues sí Estuve Pero la liga Era bien dura Este La liga estaba bien dura Este A mí me tocó correr Los tiempos de Riché De Bebé Riché está ridículo Este De Bebé Asensio Este Franco Fun El mismo Efrencito Eduardo Este Había muchos Muchos Yo entré un par de veces Con Riché Cuando él estaba en Artemic Claro Que fue donde él Se puso Violento De verdad Pero Riché Es uno de esos talentos Que puede estar Sigue entrenar Y Es El 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 Le gusta Le gusta mucho la playa Después se baja Mata La primera carrera Que uno corre La temporada Digamos Es Ahora En diciembre Que era el Aja Riché venía de un O dos meses bajado Y él terminaba Los primeros cinco Era un aborto La realidad Es que Riché Era una cosa así Para este Este país Y has seguido Corriendo bicicleta Y Para Para mí El ciclismo Es como tu estilo de vida O sea Aunque ahora Con unos cambios laborales Quizás está un poco más limitado Que de eso vamos a hablar ahorita Pero Pienso yo que el ciclismo Es tu estilo de vida ¿Cómo tú describirías Lo que significa para ti La bicicleta y el ciclismo? Hacho yo te digo Para mí el ciclismo Es literalmente balance O sea Yo necesito hacerlo Este Obviamente Ahora mismo Pues yo Yo corrí la temporada Elite En mountain bike Y se me hizo duro Porque hay mucha liga Y me cogí un break Desde Digamos Septiembre Y este Y voy a empezar a entrenar ahora Pero obviamente Ahí uno Uno se cansa De entrenar Y de estar todos los días Madrugando Y qué sé yo Y te pones un break Pero Es algo que yo creo Que voy a hacer Toda mi vida No lo dudo Es algo que me gusta muchísimo Es algo que lo necesito Para poder despejar la mente Este Mi novia necesita también Que yo corra bicicleta Y no vaya al apartamento un rato Este Pero sí De verdad La bicicleta para mí es eso Es balance Es como despejar la mente Mano Las mejores ideas Salen Cuando uno está corriendo bicicleta por ahí A mí me encanta Es algo que de verdad Necesito Hay que hacer Tengo que hacerlo Yo recuerdo un tiempo atrás también Que estuviste Tú viajas obviamente bastante Has viajado a competir En un par de carreras de mountain bike Pero también tuviste Support Crew De Race Across America Que es una carrera Lo más loco Que existe en Adventure Racing ¿Verdad? Eso es Es una locura Literalmente Es cruzar Estados Unidos Y Es Es una locura Literalmente ¿Sabes? Ahí tú vas a aprender un montón Es una de las experiencias Más brutales Que yo tenía Si no es la más brutal Es una experiencia increíble Lo que yo viví Este Yo he hecho Ya tres veces Ese evento Dos veces El que es hasta San Diego Desde San Diego a Colorado Y una vez Que fue el último que hice Que es desde San Diego Hasta Maryland Que fueron nueve días Cruzando Estados Unidos Haciéndole support A cuatro ciclistas Que se turnaban Y yo pues estaba De chofer Del RV por la noche Y por la mañana Yo tenía 16 horas Yo tenía 16 horas Guiando Eso estuvo De mente Es una De verdad Es un evento Que yo quisiera Que Si te gustan esas cosas Todo el mundo Debería Hacerlo Aunque sea Una vez en su vida De crua Y de verdad Que es otra cosa Pero la pasaste Como dicen los españoles Canutas Porque casi no dormiste Te vi que tenías Muchos problemas Para dormir Porque estás tanto tiempo Prendido Es bien duro Es bien duro Bien duro Obviamente Tú estás compartiendo También como Con 12 personas Más de cru Que usualmente Casi siempre No conoces Estás conviviendo En un RV Es duro Es duro Pero aprendes A convivir Con gente Que tiene Otras culturas Que aprendes A trabajar Con una hora De sueño Literalmente Dándote bofetar Literalmente Yo cogí el RV Y a la media hora Yo me estaba quedando Dormido Y tú tienes allá atrás Personas durmiendo Hay un montón de vida ¿Sabes? Confiándote Es una cosa Que tú al otro día Tú dices ¿Qué yo hago aquí? Pero una vez Terminas Tú dices Bueno Obviamente dices Como que no lo vuelvo a hacer Pero las cosas Que viviste En todos esos días Es increíble ¿Tú lo harías Tú sobre la bici? Uff Achuda Si Si me motivan Así en brutal Yo te diría que sí Pero ahora mismo O sea Es demasiado duro O sea Las temperaturas Son extremas Y cuando yo extrema Puede ser de calor O de frío Y mano Tú estar subiendo Una montaña De renta milla A las 2 de la mañana A 40 grados Eso mano De verdad Que tú lo ves Y tú dices Mano Se va a morir En algún momento Yo vi a uno Que se le fatigó El cuello Que iba Que iba con el cuello Tumbado Así Los músculos del cuello Se te cansan Y la cabeza Se te cae Y entonces A veces Estás bien de pie Estás bien de cuerpo Pero tienes eso Y lo que haces Que la margen la cabeza En un tubo En la espalda Y así termina No es una locura Es una locura Siguiendo con este tema Vale En Puerto Rico Pienso yo En el ciclismo Estamos un poco estancados Desarrollando ciclistas De más alto nivel ¿Verdad? Contando a Jacob Contando a Yorwill Que lo están haciendo Súper bien Tú Tú que has viajado ¿Tú crees que Parte de eso Es porque no tenemos Las condiciones Quizás el terreno Quizás La ruta O la infraestructura De ciclismo Para eso O simplemente Que no ha salido Yo creo que es una Combinación de muchas cosas ¿Verdad? Lo que yo he visto No quiero decir Que es así Pero dentro de mi opinión Yo creo que es una Combinación de muchas cosas Mira Primero La altura Yo creo que eso es fundamental Y lo hemos visto La gente que gana El Tour de Francia Son tipos que viven En altura O entran en altura Este En el mountain bike El terreno Aquí las rutas Pues son Debido a la extensión De terreno que tenemos No podemos hacer una ruta De 40 millas Por ahí para abajo Sino que son rutas Bien pequeñas Este También Manos La mentalidad del corredor Este Eso Eso también Hemos visto que Jacob y Yorwill Han tenido éxito Porque son chamacos Que se han puesto para eso Y han sacrificado Su vida literalmente Claro Tienes que sacrificar Tu vida Este Tienes que sacrificar Tu familia Tus aspiraciones A cosas personales El chamaco que dejaron la universidad Por meterle Y muchas otras cosas más Exactamente Y sacrificar El sacrificio De por lo menos Este Tenemos este pana Que vive en Arizona Que de verdad Que ha sido Él y su esposa Que lo alojan Allí A los dos Y No es fácil Tú decirme Voy a ir para Arizona A vivir seis meses Este Cuando tú tienes tu familia acá Este Porque pues Todos queremos esa vida De sueño de pro Pero cuando tú estás ahí Tú quieres estar acá ¿Entiendes? ¿Sabes? Este Que por eso Yo los admiro a ellos dos Y obviamente Y encima de eso Tienes que tener talento Este Tienes que tener un buen entrenador Los recursos Son Bueno Son muchas cosas El ciclismo es un deporte Bien bien duro La gente no tiene idea Este Y entonces En el mountain bike También tienes que tener la habilidad De moverte En el Si la parte técnica Exacto Y en Estados Unidos Hay mucha liga O sea Hay mucha liga Cuando te digo mucha liga Hay mucha liga en el mountain bike Este Y pues Yo creo que es una combinación De muchas cosas Pero este Si usted tiene el interés De hacerlo Lo va a hacer Ellos dos son la prueba En el estadio Este Gio se metió Tercero En una carrera Donde están los mejores De Estados Unidos Y Jacob Con 20 años Estaba en los primeros 15 Lograron ir a centroamericanos Panamericanos Que hace rato No teníamos Representación Cualificado Cualificar No hay cualcar Ni invitado Tú sabes Que lo lograron Es duro Es duro Pero se puede Además de correr bicicleta Valiente hace otras cosas Para la gente Que lo sigue Valiente es locutor En una estación de radio De las más famosas De Puerto Rico Conocía como la X Pero Eso no siempre fue así Tú has tenido Un proceso Un desarrollo Un progreso Inicialmente Vale Tú siempre Esto es lo que tú siempre Deseaste hacer Pues mira A mí Yo quería ser piloto De aviones De hecho Llegué a estudiar Como un año aviación Pero La radio Siempre me llamó la atención Desde Chamaquito De hecho Yo Yo escuchaba la X En Corozal Lo que era X100 ¿Ahí ya se escucha de eso? X100 Sí De hecho Se escucha X100 Porque es una de las más duras Que se oye Es la que más Más recepción tiene Y entonces pues Yo De Chamaquito Pues a mí me encantaba La radio Inclusive Llegué a perder Hasta el séptimo grado Y me colgué Porque faltaba tanto De escuchar radio Y correr bicicleta Era una combinación De las dos cosas Y pues Yo estaba entre Aviación Y cuando empecé A estudiar la aviación Y vi que Los costos De las horas de vuelo Eran tan altos Y a mí no me gusta Desembrullarme Pues dije Mano Yo no voy a coger Préstamos Tantos préstamos Y qué sé yo Y además Yo almorzaba Ahí en Isla Grande Con los pilotos Y escuchaba las quejas De los pilotos Y pues yo dije Mira Esto es algo que quizás Yo en algún momento Pueda coger un curso Y ser piloto Pues porque sí Ajá Y entonces pues Me moví a comunicaciones Y ahí pues A mí siempre me ha gustado hablar Y como vengo De esta familia De mi papá Y qué sé yo Además pues Yo conocí a Nelson Bermejo A través de mi papá Y fueron cosas Que me fueron motivando A Nelson lo escucho A veces en Fidelity Sí, exacto Está por ahí Él corre bicicleta también Pues por ahí empezó El interés De la locución Y de las comunicaciones En general O sea que Estás en lo que te gusta Sí, mano Algo que Como yo digo Sale natural Es algo que me sale fácil Claro O sea, sí Es como el dicho Que encuentras algo Que ¿Cómo es? Que te gusta hacer Y no trabajes nada De definitivo Eso mismo Sí, como yo digo Hay días que hay que trabajar Hay días que por ejemplo Mi trabajo es vacilar Básicamente Ese es el trabajo Y hay días que tú No quieres vacilar Hay días que te pasan cosas Que tienes problemas Que simplemente hoy No tienes ganas vacilar Pues es el día que hay que trabajar O sea, es el día que yo Que yo allá hay que trabajar Sí, es como todo Algunos días que uno está más pompeado Hay días que yo no quiero grabar Un podcast Pero hay otros días Que estoy bien pompeado Y los días que a lo mejor Tú no lo quieres hacer Y te obligas a hacerlo Y cumple Es también una satisfacción De que tú dices Papi, lo hice Esto es lo que yo hago Y a veces lo que necesitas Es arrancar O sea, a veces Yo llego aborrecido Y ya la tercera llamada Ya me estoy riendo Y cool O sea, es cuestión de Es parte de la vida O sea, pero sí A mí me encanta Lo que hago Has tenido muchas altas y bajas Como dije ahorita Ha sido un proceso largo ¿Verdad? Obviamente Edgardo Los que siguen el ciclismo Edgardo ¿Cuál es la opinión? Rodríguez Edgardo Rodríguez A.K.A. Huevo Huevo Exacto El ambiente fue fundamental En las oportunidades Que tú has tenido en radio Yo he escuchado esa historia bastante Y ahora Después de muchos años Seis, siete años Llevo siete años en radio Siete años Surge una gran oportunidad Que es Estar en el elenco Del programa de las tardes En la jungla Junto al Coyote Que es para mí Que tengo la misma edad que tú Una figura emblemática En la radio Oye, yo he escuchado El Coyote y Candy Esa es la primera pareja Yo he escuchado a esa gente O sea, que yo te puedo decir Desde el beginning Después cuando estuvo con Mario Ajá O sea, todo ese decorillo Y tú tienes miedo O sea, tú lo escuchabas Sí, claro Caballito Ahora tú estás en la misma cabina Con Coyote Mira Que es la que hay Como yo te decía ahorita Este Bueno Fue difícil el principio O sea, era como que Este tipo Es el que metió El reggaetón en la radio O sea El movimiento de reggaetón Mundialmente Que hay ahora mismo Empezó porque Él tuvo una visión Porque el reggaetón No lo ponían en radio Es la realidad Era totalmente Imaginado Y él fue el tipo Que dijo Yo voy a ponerlo en este espacio Y voy a poner reggaetón O sea, que Donde empezó todo Fue por él Literalmente O sea, él fue el primer tipo Que sonó reggaetón Este O bueno O de los primeros No digamos que fue el primer Ajá, sí Para que alguien no se muerda Este Y entonces Pues de repente Yo estoy trabajando con él Yo veo cuando Tenemos todos estos artistas Que vienen Y los respetan De una manera ¿Me entiendes? Y entonces yo digo Ok, yo tengo un programa De vacilón con este hombre Que yo tengo que En algún momento Vacilar con él Este Vacilarme O sea, y yo decía Mano En lo que yo creo Esta confianza Pues obviamente Este Va a ser Va a coger tiempo Pero pues obviamente Él creyó en mí O sea, él fue la persona Que dijo Mira, yo creo que Vali es la persona Que va hasta la hora Este Yo estuve sustituyendo Unos días a Mario Surgió la La oportunidad que Mario Tuvo Este En la música nuevamente Y pues Él dijo No, Vali es el que viene Ahora para acá Y honestamente Pues es como Es un sueño Echa realidad O sea Es algo que Que uno lo piensa Y en todas estas madrugadas Que yo hice Todo este tiempo Que siete años Uno ahí Esperando Y llega esa oportunidad Pues obviamente Es como que Valió la pena Como tú mencionas Tú has hecho madrugada Fines de semana Noches Todos los turnos Que existían Todos los turnos Literalmente Todos los turnos No hay un turno En la emisora Que yo no haya hecho Ahora estás en la tarde Que es Prime Time Radio Básicamente ¿Cuál tú entiendes Que ha sido el reto El reto más grande Que has tenido En esta transición? El reto más grande Buena pregunta Yo creo que Es Aprender A que ¿Cómo te explico? Yo soy un tipo Que dice las cosas Sin pensar Ok Yo soy un bien real Yo trato de ser Lo más sincero posible Y tú eres sin filtro Ajá Sin filtro Pues Sobre todo en esta época No se puede hacer así Lamentablemente Yo quisiera hacer así Inclusive Yo hice el blog Para hacer así Y no puedo hacer así ya Pero yo creo que Esa forma Ese ha sido el ajuste Que más Que todos los días Lo practico ¿Sabes? Ok Eso que dije No lo debía haber dicho Así Ok Esto lo voy a decir Lo voy a decir Pero lo digo de esta forma Aunque a la última hora El vacilón es vacilón Pero obviamente Ahora todo el mundo Está esperando Que tú digas algo Ahora literalmente Puedes salir en la coma Y Sí, sí Exacto Yo lo digo un vacilón Pero eso es Yo creo que es uno De mis sueños también Pues tirate una loquera A mañana Para que tú Pero sí Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Todo el mundo está bien sensible Y pues eso Yo creo que O sea Lo más importante Que he tenido que hacer Es eso Ese ajuste Esto También te quería decir Ahora Estás ahí Con el coyote Blah, blah, blah Se acabó el ciclismo Por el momento Esto es un cambio radical En la hora Que tú Corrías en bicicleta Porque tú Le metías Por las tardes Yo te veía en el centro A mí me gusta correr Por las tardes Ese es el horario Que yo más me disfruto La bicicleta Que ha venido Ha tenido que adaptarte Sí De hecho Esta semana He puesto el reloj Como Como tres días Y no me levanto Estamos en jueves Va cuatro días De cuatro días He puesto el reloj Tres días Sí, exacto Y no he salido a entrenar Y va a ser algo bien Yo creo que lo más difícil De todo esto Va a ser eso Porque a mí A mí no me gusta madrugar Yo Si es para trabajo Yo me levanto Al momento Sin problema Pam, pam Y salgo Y hasta la hora que sea Que haya cuatro de la mañana Si es para trabajar Porque eso es lo que yo tengo que hacer Pero la bicicleta No lo tengo que hacer Si no quiero O sea Así que Pues eso es lo que Lo que más difícil se me ha hecho Pero No, yo no me voy a coger una pausa O sea Ya yo Tengo el compromiso Con el equipo otra vez Y voy a competir otra vez No voy a correr el IT Pero voy a correr por el máster Y Y no, no Yo voy Están apretados Están apretados los másteres este año Con Vali No, no Hay mucha liga Hay mucha liga muchachos Pero sí Voy a hacer los ajustes Y no creo que me vea saliendo A las 7 de la mañana Todos los días Pero por lo menos Yo salgo Días que no tenga animaciones Y eso Que eso son otras cosas Que están confluyendo también Ahora en navidades Que cae mucho Pero Hay que trabajar Hay que trabajar Pero si Por lo menos Con 4 días Que yo pueda sacar a la semana Y meterle No, no lo hacemos Cuando yo te veo Te veo a ti Yo he compartido contigo Obviamente En el ciclismo Veo tus redes Yo digo Vali No es un caco Vali No es un trapero No es un reggaetonero No es de ese lado Caballo Ahora tú tienes Diariamente Un tipo ahí De los tops De reggaetón Por ejemplo En la enciclopedia Y más que eso Los invitados O sea Ustedes siempre postean La foto de los invitados Darell Lunay Coscullera Que si el dominio Que si esto El choque ¿Cómo ha sido ese choque Con la cultura? Ahora sí que estás Entre tipos duros De verdad Mira Esto ha sido una de las cosas Que más Cuando yo anuncié Que iba para el coyote El comentario Más común En mis redes Era Pero es que a ti No te gusta esa música Tú eres el perro Mira mano La gente no sabe Pero yo soy un caco Tú eres un caco Yo soy un caco Yo lo que escucho El reggaeton Yo escucho de todo O sea Yo soy un tipo Bien abierto con la música Pues hay cosas Que no escucho Pero Pero la música Del reggaeton Todos nos criamos Con eso No hay manera De picharle a eso Mira Mi primer cassette Yo me acuerdo Chiclin Wisoji Yo me crié con mi abuela Yo hacía con mi abuela Lo que yo quisiera Ella me compraba Fíjate Yo decía Mira es el caco Que yo quiero Y me lo compraba Pero sí A mí me encanta el reggaeton Y ahora mismo Tú buscas En el playlist de Spotify Lo que hay es reggaeton Y música de EDM Qué sé yo Pero sí Yo escucho reggaeton De verdad Que no No ando en Jordan Y eso Mentira Tiene una Jordan puesta Tiene una Jordan 12 Ahora mismo Ay Dios mío Vale Vale Y también Incursiona En lo que Son los blogs Ya tú Grababas cositas Y subías muchos live Yo recuerdo Que así fue que tú empezaste Porque tú siempre Has sido un tipo gracioso Y que Por lo menos La gente Yo recuerdo Yo no sabía Ni que tú corrias bicicleta Alguien me dijo Mira Siguete a Valiente Tú sigas a Valiente Y yo ¿Quién es ese? Slash ¿Quién es ese? Está gracioso Sí Saliste de ahí Porque Me imagino que el blog Tuvo algo que ver Con lo que pasó en San Juan Cuando te fuiste a virar La realidad es que no Para los que no saben Valiente Tiró Como que dice Una Una denuncia ciudadana En el paseo lineal De San Juan Sobre uno de los cables Protectores De la valla La valla Que se había caído Y le tiraste a Carmen Yulia Un poco A Carmen Yulia Y a los políticos en general Porque también Que mi enfoque era Esto está roto aquí Y esta gente Está haciendo un party Literalmente Tenían un party Con una carpa afuera De los 100 años De la legislatura Y tenían como cosas de plata Y toda la cuestión Decía Pero Obviamente Eso a la gente No le importó tanto La gente pues Lo más que se enfocó Eso hizo primeras planas Y todo ¿Esa fue la primera vez Que tú te fuiste viral? ¿Tú dirías? Yo sí Yo creo que sí ¿Qué fecha fue esto? Deben ir dos años Esto fue como en el 2017 ¿Fue María? Sí 2016 Quizás entonces fue eso No, 2017 Exacto Eso fue 2017 Sí, sí Fue 2017 Exacto Este Pues ¿Cuál era la pregunta? Perdón Sobre cómo eso Influenció que tú Hicieras un blog Pues ya yo blogueaba Ok Yo eso Yo creo que ya yo había subido Uno o dos blogs Este Y entonces pasó eso Estaba con Nene Y con Huevo Y pasó eso Pero Sí, allá yo estaba blogueando Eso fue lo que hizo Fue como que Pues me Pero No se reflejó en Suscribers en YouTube Para nada Porque esto fue Live en Facebook Este Mucha gente De los medios Que me conocen Como quiera Hablaban de un ciclista Pero no mencionaban mi nombre Pues obviamente Es competencia Sí, vale A no darte la pauta Exacto Y obviamente Yo lo entiendo Pero pues Sí Fue algo que Surgió Durante ¿Verdad? Ese momento Pero sí La motivación Por los blogs Fue porque Por eso mismo Yo Mira ¿Tú te acuerdas Los tiempos del bici jangueo? Claro Pues yo me compré Una GoPro Esa fue mi primera GoPro Y yo grababa los bici jangueos Y grababa un vacilón Y no hacía nada con eso De hecho yo tengo Cientos de videos Que en algún momento Voy a hacer como una precuela A ver ¿Se perdía ese pilletaje? Lo tengo Lo tengo Lo tengo Se supone que hay un disco duro Que lo tengo Y quizá en algún momento Saque cosas así Tipo Star Wars así como para atrás Este Pues Pero A mí me gustaba grabar Y entonces pues siempre Mano A mí me pasan unas cosas brutales Siempre pasan cosas espontáneas Y qué sé yo Y yo subía así Como tú dices En uno que otro videito Bueno entonces tenía Un par de panas Que me decían Mano Tú debes hacer un blog Tú debes hacer un blog Sobre todo Este Willer Que vive allá en Arizona Que de camino Íbamos de camino para Para el Gran Cañón Uf Y me cogí en una terapia Como de dos horas De las cosas que yo tenía que hacer Y ese día fue que yo Cuando regresé a Puerto Rico Puse un post como que Mano Si ustedes Si yo hiciera un blog Ustedes lo verían Y el feedback fue súper bueno Y me tiré Y hice el primero Que no me gusta ni verlo Oye pero Yo recuerdo Ver de esos videos Y ver los subscribers Tenía como 300 subscribers La última vez que he hecho Que tenés 10 mil y pico De subscribers en YouTube Tienes 11 mil y pico De followers en Instagram O sea que Ha seguido creciendo Si Mano Lo que pasa es que Como te digo El subir en YouTube Es bien difícil Pero bien difícil O sea bien difícil Yo en Facebook Tengo 30 mil Este Y eso pues no se me hizo tan difícil Por los shares Y que se yo Pero subir en YouTube Es bien difícil Entonces pues Y no te creas Es difícil también en Facebook Porque yo llevo como Tres años y pico Con el blog y No ahora cada vez Es más difícil Cada vez es más difícil Porque ellos El algoritmo Ellos quieren que tú pagues Son muchas cosas Y cada vez Mientras más reciente Tú entras Más difícil es Este Pero En cuanto a YouTube Yo me puse O sea Cuando yo le entro a algo Es como Me pongo para eso Y entonces empecé Yo no veía blogs Yo no veía blogs Y empecé a buscar información Cómo crecer Cómo crecer Cómo crecer Y entonces pues Yo subía las primeras veces Un blog semanal Ok Y entonces pues Yo vi a un tipo Que está bien rankeado ahí Y él Dice como que Un blog semanal ¿Cuál fue ese? En Casey Neistat Esa es la bestia Si tú no sigues A Casey Neistat Tú estás atrás Yo lo sigo a él Aunque él es un filmmaker Tú sabes Él hace películas Él no es ningún blogger Él no es ningún blogger Él hace películas Hace anuncios Pero yo lo sigo a él también Porque él corre Entonces él tiene muchos videos De Ronnie Y Ronnie es parte De su vida Y eso me encanta Pues él En uno de sus videos dijo Creo que fue Estas tres palabras Me llevaron a un millón De suscribir Y era Just keep uploading Y el tipo dice Súbelo No juzgues tu contenido Porque a veces Por ejemplo Va a ser el podcast Lo escuchas a diablo Este podcast como que No me gustó Yo no sé si subirlo Mira porque tienes que subirlo Ya eso está hecho Súbelo Coge en eso Y llevo dos años No he parado De subir contenido Este Llego Ya estoy haciendo hasta cuatro videos semanales Y es de loco O sea Es bien difícil Pero Es más de 500 videos arriba Verdad ya Estoy llegando a 500 480 480 y algo Tengo que Sí ¿Cómo es tu Tu modus operandi Para subir los videos Tú los planificas Y tienes como una agenda Eres bastante organizado En esa parte No Eso es uno de mis defectos Yo Este Si Debería ser más organizado Este Mucha gente pues Hace Como un storyboard Y todo Claro Los míos son bien espontáneos Son Este A menos que yo diga Por ejemplo Vamos el domingo Para algún sitio Y ya yo tenga Pues tengo en mente Pero todo está en mi mente Nadie más lo sabe No lo tengo escrito No tengo nada Yo nunca escribo nada O sea Nada Estás atrapado Y tienes que escribir Es fundamental Sí Sí De hecho Yo lo digo jodiendo Pero No no Pero es así Este A veces Pues se me ocurren cosas Temas y eso Pues sí Eso sí lo escribo Pero Pero no Todo es bien espontáneo Natural Sí Todo es bien espontáneo Y o sea Tú ¿Cómo es tu forma De trabajar esos videos? Tú los grabas Y después Al otro día Te sientas a editar Tú editas ese mismo día Editas de noche ¿Cuál es tu Tu dinámica? Por ejemplo Si yo grabo algo hoy Yo trato de editarlo hoy mismo Este Por la noche A veces estoy Lo hago de madrugada O sea Después de las 12 de la noche Por eso es que tampoco me gusta Levantarme temprano Porque me acuesto bien tarde Todos los días Este Pero usualmente Lo edito esa misma noche Si no lo edito Al próximo día Por la mañana Ok Bueno yo que llevo en esto Un par de tiempos Sé que esto es bien Cuesta arriba Esto Primeramente Por la consistencia Que hay que tener Como tú bien mencionaste Bueno Por ejemplo Yo para escribir A veces no tengo ideas O ¿Verdad? Uno está Vago No quiere Simplemente No No puede ¿Cuál entiendes tú Que ¿Verdad? Que ha sido La clave ¿Tú dirías La consistencia Es la clave O tú dirías Que el contenido Es bueno O ¿Qué? Pues mira Yo tengo Un dilema En la mente De si Calidad O cantidad Ok Porque Pues si tú me preguntas Para El diario Para mi trabajo En radio Yo te diría Que calidad Es bien importante Que tú tengas Muy buena calidad Porque hay muchas Muchas opciones Este Pero en cuanto A las redes Yo creo que la cantidad Es más importante Yo creo que Tú mantenerte Teniendo esa presencia Todo el tiempo Este A alguien le va a gustar Lo que tú haces Yo digo que Esa consistencia Es bien importante Que la gente sepa Ok Vale y sube Los domingos A las 8 de la noche Y un video Y a la gente Hay mucha gente Que lo está esperando Así sean 100 personas Hay 100 personas Que lo están esperando Y yo pienso en eso Este Obviamente Hay veces que No he podido subir Este Y Digo Entre manos Hay gente que está esperando Y los ves Que te escriben Dos o tres personas Que se yo Pero yo creo que eso Esa consistencia Es bien importante En esto de las redes sociales Y Algo que nos falta Yo creo que a todos Los de esta generación Es paciencia Este Las cosas cogen tiempo Estamos acostumbrados A ver A ver Yo digo La televisión nos engaña Porque vemos a Lebron Jugando Y tú no piensas Diablo Él nació así By the way Mejor jugador Sobre la falda de la tierra Eso es otro tema La cosa es que Pero él es un buen ejemplo O sea Lo vemos jugando Y uno dice Mano Este Es un don que Dios le dio Pues sí Es realidad Lo tiene Pero no vemos Todo lo que ese tipo Tiene que trabajar Y todos los jugadores En general En el caso de Lebron Y disculpa En el caso de Lebron Yo lo veo Yo soy fan del Pero yo también Me puedo poner Desde un punto de vista Objetivo Y decir Este tipo Tras que fue Uno de los jugadores Con más expectativas Desde high school O sea Lebron lo siguieron Lebron le decían El chosen one Cuando tenía 16 años Exactamente A llegar al NBA A tener una carrera Como la ha tenido Y a sobrepasar Las expectativas Bueno Si eso no es De lo más grande Que ha sucedido En el NBA Eso no hay duda Eso no hay duda Pero la televisión Y esto nos engaña Porque lo que vemos Es el éxito No vemos todo O sea Por ejemplo Quizás la gente En mis blogs Ve casi todo De alegría Pero no ver las veces Que uno maldice Que uno odia No tengo una en la mente Este Mano No tengo una que hacer O te metes A ver un video Y pensando que mataste Con ese video Y tiene mil views Para ti Que es poco Y tú dices De repente hace algo Y tú dices Ah voy a subirlo Para ver Pum Y se disparó Pero sí Hay que trabajar Las cosas no vienen fáciles La paciencia Hay que tener paciencia Mira Para yo llegar A 10 mil subscribers Pasaron dos años Y 450 videos casi ¿Entiendes? Y hay gente Por ejemplo Entonces tú te comparas Con alguien Que de repente Tiene 5 videos Y tiene 2 millones de subscribers ¿Entiendes? Y eso pues Si uno se pone a pensar en eso Pues te frustra No todo el mundo Tiene la misma condición Si uno piensa En la gratificación instantánea Que la gente Quiere hacer el video Bum Y que se vaya a virar Y que esto lamentablemente No funciona así Hay gente que le pasa así Hay otra gente Pues que nos tenemos que chavar Nosotros nos gusta esto Nos gusta lo que hacemos Lo hacemos Hasta si no nos pagan Lo haríamos como quiera Pero en el caso tuyo ¿Verdad? Has podido Remunerar de alguna manera Y que los videitos Empiecen a soltar un menudo Yo recuerdo Cuando tú Renunciaste a la tienda De ciclismo Que lo dijiste Y de hecho Una de mis metas Con el podcast Y con el blog Algún día poder Aunque sea tener un auspicio Con esto ¿Cómo ha sido esa parte De poder Generar el guito? Pues hermano Todo está En eso mismo En subir contenido O sea Si yo subiera Un solo video semanal Probablemente No tuviera la cantidad De suscribir que tengo Que no son muchísimos Pero pues son bastantes Y estamos agradecidos Los que están ahí Y obviamente La cantidad de dinero Que vas a hacer Es mínima Con cuatro videos Que yo subo Promedio Que siempre son cuatro videos Semanales Pues obviamente Son más views El contenido Que nosotros hacemos Es bastante familiar Que eso también ayuda Que los auspiciadores Que entra de parte de YouTube Pues son gente Que paga bien Que son marcas Que son compañías Y eso pues ayuda A lo que tú cobras mensualmente Se cobra una vez al mes Y pues Pero de igual manera Esto yo lo veo Como un negocio El primer cheque Me volví loco Eran cien típica pesos Porque si no pasas de cien No te pagan O sea Se te guarda ese dinero Para el próximo mes Hasta que acumules cien dólares Y te mandan el cheque Pues no me acuerdo Ni en qué los gasté Pero De ese segundo cheque En adelante Y dije No, no Esto es un negocio Esto es mi negocio Y yo lo que hago Es que todo eso Va para una cuenta Destinado a YouTube Y yo no me pago Ni un dólar O sea Yo básicamente Mi trabajo Yo me lo regalo Yo mismo Yo no cobro Por lo que yo estoy haciendo Inclusive por ejemplo Si yo me monto en el carro Y voy a Junta a grabar algo Yo pago mi gasolina Y yo todo eso Lo que si yo cojo Esos chavitos Es para los equipos Que tú inviertes Exacto Por ejemplo A los dos meses O al mes de yo empezar A bloguear Se me dañó la computadora Y tú vas a comprarme Esa misma máquina Que tú tienes Ya tú sabes Que esa máquina Va a darle peso Tú sabes cuánto Yo me vine a comprar Esta máquina Después de ocho años Metiéndole heavy A escribir Y a hacer cosas Eso Pues son cosas costosas Son equipos Que uno tiene que comprar Y pues yo Lo que estoy haciendo es Con esos chavitos Yo pues En corteo las cosas De YouTube Una de las partes Que más me interesaba De hacer esta entrevista A Bali Fue cuando Se te dio la oportunidad De esta hora De trabajar En la jungla Yo recuerdo un post Que tú hiciste Como algo Bien motivacional Para los chamacos Y en ese mismo tiempo Yo había renunciado A mi trabajo De maestro Y recuerdo Que te escribí Claro Y me identifico contigo Bueno Me gustaría Una sinopsis De ese momento Y verdad Lo que representó Para ti Finally made it Tú sabes Después de tanta mierda Contra Llegamos a un nivel Que Porque tú mismo Decías que tú Llegaste a pensar Como que si no lo logro En este año Recojo los motores Y así fue Y así fue De hecho Y como yo digo Yo no pienso Que ya Que ya lo hice O sea Yo di un paso grande Y es un paso bueno Pero falta Falta muchísimo Falta mantenerse Como dice uno también Falta mantenerse Y falta seguir creciendo Pero Pero mano Imagínate Este Yo vengo Desde el campo Como bien dice De Corozal Un chamaco Pues de un hogar humilde Este Yo no tenía Palas En ningún sitio Este Y entonces pues de repente Yo era un mal estudiante La realidad es que yo era Yo no Yo no Sabe yo Yo me colgué Yo nunca fui un tipo Yo siempre Yo siempre pensé Que yo era bruto Yo sacaba malas notas Este Y entonces pues De repente Entro a la universidad Algo que yo pensé Que no iba a terminar nunca Este Gracias a la ayuda De mi novia Y que se yo que Me enfoqué Terminé sacando Buenas notas Sabe que ha sido Un proceso Después pues me cayó Esa oportunidad Empecé a hacer la práctica En la emisora Este Iba dos Tres veces al día Allí Desde las cinco de la mañana Que era Que era que Este Huevo Elgarlo estaba Este Produciendo Y me dieron un turno Este Los sábados Empecé a hacer ese turno Los sábados Rompiendo noches Sábado para domingo Que es un turno que nadie quisiera Y entonces Este También están todos estos comentarios Ah los chicos Pero sábado para domingo Rompiendo noches Estás loco Este Después tenía cuatro turnos De madrugada Todas las madrugadas De jueves a lunes Cinco fines de semana Eso fue un tiempo Que yo no corrí bicicleta Ese tiempo ha sido Más que yo me he quitado bicicleta Fueron como Un año y pico O dos años Este Pues Bueno Y de repente pues Este Pues yo dije Mira O sea Ya van casi seis años De que yo estoy en esto Sabiendo que lo puedo hacer Sabiendo que lo puedo hacer Este Y que no he fallado Y que las oportunidades que me han dado Siempre pues Lo hemos hecho lo mejor posible Pues yo dije en un momento Mira Yo no voy a seguir Este No es que uno no persiga su sueño Pero también uno tiene que reconocer En algún momento Mira pues Quizás esto no es Yo me puedo dedicar a otra cosa Y dije pues Diciembre 31 del 2019 Va a ser mi último año en radio Si no pasa nada Eso fue un momento de frustración Obviamente En el 2018 En agosto del 2018 Cuando pues yo renuncié A la tienda de bicicleta Este Verdad que le agradezco El periodo de tiempo que estuve allí Aprendí muchísimo Me hice feeder Gracias a una oportunidad Que ellos me dieron Pero pues obviamente En ese momento de frustración Yo dije Mira Yo tengo que hacer algo en mi vida Reestructurar mi vida Yo no quiero seguir Yo sé que yo tengo Este El blog también me dio esa seguridad Eso te iba a decir Que Verdad Si me lo puedes contestar ahí mismo Que importancia tuvo el blog En tu En tu desarrollo profesional Porque de momento Es una vitrina nueva Estás fobiándote constantemente Te estás exponiendo Yo imagino que eso Te impulsó un poquito El blog me dio la libertad De De No Sentirme Que lo único que tengo es la radio ¿Entiendes? Este Manos Ahora mismo Con las redes sociales Tenemos tantas Y tantas oportunidades Cuando nosotros nos criábamos Era radio o televisión O prensa Eso es lo que hay papi Si tú quieres trabajar en los medios Eso es lo que hay No tienes más nada Pero ahora mismo En estos últimos Digamos Cinco años Es que explotaron las redes Realmente con fuerza ¿Sabes? Porque pueden tener diez años Pero hace cinco años Porque esto explotó Manos Te da la libertad de Yo no dependo de Telemundo Si yo quiero salir En algún sitio Yo puedo crear mi canal ¿Sabes? Y si soy bueno Me van a ver ¿Entiendes? ¿Sabes? Eso es lo que los chamacos Tienen que entender Y la generación Que está creciendo ahora Los chamaquitos Lo saben Los que están Elemental Y en intermedia Porque eso es lo que han visto Todo el tiempo Pero para nosotros Se nos hacía un poco difícil Era como que Esto no es Esto es como que Para vacilar Pero el blog Me dio esa seguridad De ok Yo no dependo Completamente de la radio Si yo me sigo Exponiendo aquí La oportunidad En algún momento Quizás va a llegar Y eso fue lo que Me dio esa libertad De yo decir Ok Este va a ser El último año En radio Si no pasa nada Y pues antes De esta oportunidad Con Coyote Tuvo la oportunidad Con Joey Que fue en enero Y esa fue la oportunidad Que yo dije Ok Esto es un buen paso Para yo Tomar esto en serio Joey es el que es no evidente Es no evidente Eso es otra historia Eso es una locura Joey Lo que Joey hace Eso es un don No, definitivamente Y yo creo que Eso es uno en un millón Sí, sí, sí Mira, Vali Esto Yo Puedo decir Volviendo un poco al ciclismo Que el ciclismo Y el deporte Y todos los deportes Me han ayudado En lo profesional Porque Conozco la disciplina Que se requiere Para lograr cosas Conozco la planificación La programación De un entrenamiento El tiempo que cogen las cosas El tiempo que cogen las cosas O sea, ¿cómo tú crees Que el ciclismo Si en algo Se relaciona Con lo que tú haces en radio Y que, ¿verdad? ¿Qué te brinda? ¿Qué te ha brindado Tener esa experiencia en el ciclismo Que lo puedes adaptar A tu vida profesional? Hermano, yo No sé si el ciclismo Me ha ayudado en radio Pero, pues, sin duda Sí en mi vida profesional ¿Sabes? Este, hermano Y el mejor ejemplo Es la otra vez Yo estaba Con uno de los más contactos Que tengo, ¿verdad? Que es casi mi hermano Que estaba en ese equipo Que se llamaba Ángel Miranda Pues Tú miras Y todos los jóvenes Que estábamos en ese equipo Curiosamente Todos son profesionales Ahora mismo Todos No hay uno Que se haya perdido En el camino ¿Sabes? Todos son profesionales Y yo digo, hermano El ciclismo Y el deporte en general Te ayuda a lo que tú acabas de decir La disciplina Darte cuenta Que hay que trabajar Bien duro para las cosas Porque si tú quieres Ganar una carrera en el ciclismo Tú tienes que trabajar bien Bien duro Además de ser bueno Aún aquí en Puerto Rico Que mucha gente dice Que el nivel no está Papi, vete, párate allí Y gana Exacto Este Definitivamente El deporte Yo lo tomo como Algo bien importante En mi vida Si no es la más importante Está entre Para mí es la más importante Obviamente la crianza Que le dan a uno Los padres Pues eso es fundamental Y la forma en que tú Le das cara a los problemas Pues eso es otra cosa Que te da tu carácter Pero el ciclismo para mí Por eso te digo No lo puedo dejar de hacer Es algo que Una necesidad Es algo que yo puedo decir Ok, yo no voy a correr De aquí a dos meses Pero en algún momento Tengo que hacerlo Voy a tener que hacerlo Porque es parte de mí Me da esa Como te decía Esa creatividad Y todas estas cosas Salen Y de hecho En el huracán María Recuerdo que le metiste El ciclismo heavy Yo creo que te tiraste Para Corozal Desde acá Un día Si, el primer día Que yo pude ir a Corozal Que no había carreteras Obviamente habilitadas Pues me tiré en bicicleta Y tacho no Eso fue un día Dios mío De hecho Eso fue súper emocional Pues exacto Pero la bicicleta Demostró ser ese vehículo A la libertad Y a seguir hacia adelante Eso es lo más que te da Oye ¿Por qué todos los niños Quieren correr bicicleta? Porque te sientes libre Te sientes de que yo Puedo ir a donde yo quiera En esta bicicleta Obviamente dentro de urbanización O en mi caso Y me dejaban corresponde Yo quisiera Pero No sé qué es lo que pasa En algún momento En el crecimiento Que perdemos eso Pero la bicicleta Es eso Es libertad Tú puedes Yo decido llegar Hasta Mayagüez Y si tú practicas Lo haces Y lo haces ¿Qué es lo próximo Bali Dentro de Tus plataformas Dentro del blog ¿Tienes algunos planes? ¿Quieres seguir Consistente Por ahí para abajo Seguir creciendo el canal? ¿Qué es lo que tiene Bali Para el 2020? Pues hermano El 2020 Es un año Donde Nos tenemos que Estabilizar en radio O sea Donde vamos Tenemos que Porque esto fue De repente Inclusive yo Empecé con Coyote Y a la semana Tenía unas vacaciones Después volví Y tenía otras vacaciones Planificadas Que la gente Pensó que me hubieran Sacado ya Y pues Ahora mismo Estamos corriendo Con lo que tenía El año Ahora en el 2020 Pues obviamente Ya es un programa Que le vamos a Cambiar un par de cositas Y vamos a hacer Unas cosas bien chéveres Y en cuanto a Lo personalidad En el blog Pues Voy a seguir Haciendo lo que estoy Haciendo Porque me ha resultado Pero Mano Yo quisiera Yo quisiera Hacer un podcast Estoy De hecho Ya tengo el nombre Y todo Lo que no tengo Es el sitio Para grabarlo Y entonces Hasta que no tenga Un poco cuesta arriba Exacto Hasta que no tenga Si acaso Me quiero mudar A un apartamento Que sea con dos cuartos Para tener que ser Un estudio Un rinconcito ahí Para poder grabar El podcast Y eso Y hacerlo así Una vez semanado Cuando hay un tema Bueno Pero ese Estoy loco Por hacer un podcast Me encanta Esto es radio Literal Pero ese Eso es como que Lo próximo Y lo otro es Pues ya En cuanto al blog Y eso Consolidarme con marcas En Puerto Rico Es un poco difícil Porque no hay Esa cultura De que La gente ve Las redes Como mucha gente No todo Ven las redes Como que Pues ahí Tú puedes Si te anuncias algo Pero mira El blog Está comprobado Que lo que sale En el blog Funciona Se vende Y se mueve O sea Ya pues Antes pues Digamos que yo iba Y hacía un review De una ruta Y lo ponía Para una carrera Gratis Pues ya No va a poder ser gratis ¿Sabes? Porque la realidad Es que Hay un montón de costos Que yo Que yo Estoy cubriendo Es el next step ¿Sabes? Empezar a mercadear Yo necesito Mercadearme mejor En cuanto a eso Todos necesitamos Mercadearnos mejor Bueno Sé valiente Ya hemos terminado Este maravilloso podcast Espero que la hayas Pasado bien Ha estado super cool No sé si se nos quedaron Un par de cosas Si se nos quedaron Un par de cosas Pues haremos Otro día Una segunda parte A José Valiente Lo consiguen ¿Dónde vale? Bueno Mi canal de YouTube José Valiente Me consiguió Así mismo José Valiente Y mi Instagram Josévaliente PR Y todas las tardes De 2 a 7 Allá en el 100.7 De la X 100.7 La jungla Con el coyote Así que muchachos Ahí lo tienen Nosotros nos vemos En el próximo episodio De Frecuencia EMA Y feliz navidad Brother Oye igual Igual Felicidades Nos fuimos Gracias por escuchar Frecuencia EMA Recuerda suscribirte a nuestro podcast Para más episodios como este También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance Para más artículos originales Videos y noticias Recuerda suscribirte a nuestro canal